Hola, ¿sabían que la base de éxito es una buena administración? Hoy quisiera agradecer a la señora Eva Villarte porque es la administradora de la clínica desde hace 8 años y lo ha hecho de una forma impecable. Muchas gracias Eva. Es cierto, la base de cualquier entreguimiento y en este caso de la clínica Morejón se debe a la buena administración que uno hace y quedo muy agradecido al doctor Morejón por la confianza que me ha dado de esta labor con mucha responsabilidad. Quedo agradecida sinceramente. Muchas gracias a ti. Saludos.